Onda, ciudad milenaria, llena de historia para compartir. Descubre un mundo de contrastes y sensaciones. Onda es tradición cerámica. El Museo del Azulejo contiene más de 20.000 piezas de azulejos cerámicos de todas las épocas. Visita los talleres de nuestros artesanos ceramistas. Onda es tradición y devoción. La romería de El Salvador reúne a miles de personas. La Feria Medieval. Onda regresa a la Edad Media en todo su esplendor. Desfile de caballeros cristianos, música y bailes, comparsa de moros, mercado. Diversión para toda la familia. Y espectaculares justas en la Plaza del Castillo. Onda es naturaleza. Un entorno natural perfecto para la práctica deportiva. Y para los amantes al senderismo, espectaculares parajes naturales. La mejor fiesta. Encontro natural... Met asphalt universidad... Y despedencia. Y despedencia. Y despedencia. Onda es patrimonio cultural. Las calles y plazas del Centro Histórico te trasladarán a épocas anteriores. Y nuestra rica y variada gastronomía. Un placer para todos los sentidos. El Castillo de las 300 Torres. Sus vistas enamoran y sus murallas cautivan. Onda. Comparte sensaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!